Te invito a mi casa Quiero habitar en tu altar Allí adorar donde tú estás Y darte la gloria, darte el honor Quiero habitar en tu altar Allí adorar donde tú estás Y darte la gloria, darte el honor Me inclino ante ti, Cordero Santo Me entrego ante ti, Precioso Señor Santo eres tú Santo eres tú Santo eres tú Santo eres tú Tú eres Santo, Santo Y tú eres digno, digno Precioso Cordero Precioso Señor Y toda la gloria, poder y honra Sea el Cordero de Dios Cordero inmolado Que resucitó Quiero habitar en tu altar Ahí adorar donde tú estás Y darte la gloria, darte el honor Me inclino ante ti, Cordero Santo Me entrego ante ti, Precioso Señor Santo eres tú 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 Tú eres Santo, Santo Tú eres digno, digno Precioso Cordero, Precioso Señor Y toda la gloria, poder y honra sea el Cordero de Dios Cordero y volado, que resucitó Y Tú eres santo, santo Y Tú eres digno, digno Precioso Cordero Precioso Señor Toda la gloria, y toda la gloria, poder y honra sea el Cordero de Dios Cordero, Cordero y volado, que resucitó Cordero, Cordero y volado, que resucitó Me entrego ante Ti, Cordero santo Me entrego ante Ti, Precioso Señor Santo eres Tú, Santo eres Tú Santo eres Tú, Santo eres Tú Tú eres santo, santo Tú eres digno, digno, precioso Cordero Precioso Señor, Precioso Señor Toda la gloria, y toda la gloria, poder y honra sea el Cordero de Dios Cordero, Cordero y volado, que resucitó, que resucitó Santo eres Tú, Santo eres Tú 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 Santo eres Tú Santo eres Tú, Santo eres Tú